Algo existe para ese Ayú, el antigripal que toma el Perú Para esa gripe, para ese Ayú, el remedio siempre es Nasty Flu El antigripal que toma el Perú, a bailar con los hermanos J.Pain Con que se alivia ese Ayú, Ayú, se alivia siempre con Nasty Flu Con que se alivia ese Ayú, Ayú, se alivia siempre con Nasty Flu Vuelta el Javier, hermanos siempre Y a la gripe, dile no con Nasty Flu Nasty Flu Con que se alivia ese Ayú, 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 se alivia siempre con Nasty Flu Y la gente lo sabe